Amigos de MexNews, qué placer estar aquí con ustedes. Yo soy Mariana Iparrea y tenemos a una súper invitada el día de hoy aquí en Reinas. Qué gusto tenerte con nosotros, Elena Bazán, escritora y mucho más. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Gracias a tu audiencia. Y bueno, estoy aquí para que hablemos de libros, de palabras y de temas trascendentales el día de hoy. Estoy súper emocionada. Como bien te contaba, en esta sección de Reinas, lo que más buscamos, Elena, es a mujeres que nos inspiren. Mujeres preparadas en lo que hacen, ¿sabes? Que de verdad les apasione lo que hacen y que vengan a enseñarnos cosas. Así que el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes primeramente esto. En esto se centra todo, ¿vale? Vamos a enfocarnos mayormente en el acto de nombrar, que es tu libro. Cuéntanos cuándo lo lanzaste, cómo te ha ido, cuál ha sido el recibimiento de la gente y, obvio, de qué trata. Ay, muchísimas gracias primero por lo de Reina, oye, y también por impulsar a otras mujeres a que tengan voz y espacios para hablar de lo que las trasciende. Así que pues vamos a empezar con el libro. Mira, el acto de nombrar es mi segundo libro. El primero se llama Manual de Escritura Competitiva. El segundo es sobre palabras y yo me especializo en lenguaje. Lo que a mí me gustan son las palabras y entender el mundo a través de cómo lo nombramos y cómo hablamos. Y este libro salió apenas en marzo, ¿no? Es muy importante. También, o sea, es simbólico que salga en marzo porque hablamos sobre cómo las mujeres vivimos muy especialmente ciertas palabras. Si bien este es un libro para todas, para todes, para todos, o sea, no está limitado a ninguna persona, pero lo que yo propongo es que las mujeres en nuestra realidad, en nuestro día a día, vivimos ciertas situaciones y ciertas palabras de una manera muy particular. Mira, si me permites, te digo cuáles son las 10 palabras. Vas, adelante. ¿De qué palabras estamos hablando? Que fue toda una aventura llegar a este... a solo 10 palabras. Mira, son sororidad, violencia, feminicidio, memoria, elle, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismos y libertad. No sé ni por cuál empezar. O sea, quisiera que nos hablaras un poquito de algunas, sobre todo, a ver, de las que mencionaste. Elle. Elle. ¿Qué nos puedes decir de elle? Porque me atrevo a decir que es un término hasta controversial. ¿Estás de acuerdo? Es muy controversial. A ver, ¿qué nos puedes decir de elle? Mira, elle es una palabra ancla que yo tomé para hablar de lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario, que efectivamente hay a quien le quita el sueño y hay a quien le significa y le cambia la vida. A ver, es que entendamos a qué nos referimos, por si acaso alguien que nos ve se saca de onda y dice, ¿eso qué? ¿Qué es eso de ella? Porque así me pasó el otro día que he hablado con mi papá y le estaba platicando algo y le dije, se les dice, ella es papá. Y mi papá, ¿qué es eso? O sea, hay gente que no sabe. Claro. Ella es la nueva forma, el nuevo pronombre que muchos están solicitando que se utilice para dirigirse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque son personas no binarias, que es decir, no se consideran hombre ni mujer. No tienen ese género para referirse a ellos mismos. Ahora sí. Mira, lenguaje inclusivo o igualitario, que ya es una terminología como mucha más amplia, es una manera de hablar y son recursos lingüísticos para nombrar de otras maneras. Y tú lo explicaste muy bien. La E, el morfema E, o sea, que podrías decir niñas, niños o niñes, este morfema lo que nos indica es un genérico neutro, es decir, no hablamos ni de un genérico femenino ni masculino, hablando lingüísticamente, es neutro. Efectivamente. Y esto significa que cuando yo llego a una habitación y digo, bienvenides todes, les hablo a todas y a todos en una sola palabra. Y también es un recurso para, bueno, que utilizan muy particularmente o mayoritariamente las personas no binarias. En el no binarismo, en donde dicen, no soy ni hombre ni mujer, tengo un género fluido o tengo un género no binario. Y entonces es otra manera de nombrarles. Lo que yo más destaco y es lo que intento compartir en el libro es que el lenguaje inclusivo es una posibilidad y que es necesaria. Entonces, habrá personas que decidan no utilizarlo porque no lo entienden, porque no les interesa o porque no se ven en estos mundos en donde es necesario que les nombren de otra manera. Está muy bien, no pasa nada. Pero a quien te pida que le, o sea, que le digas por su pronombre E, yo invito siempre a considerarlo y a respetarlo. Entonces, E es la palabra, como digamos, la excusa o la introducción a hablar de otras posibilidades del manejo del lenguaje. Y es muy significativo también utilizar la E, querides, bienvenides, todes, niñes, etcétera, porque nombra, y estamos en un momento social de mucho cambio, y nombra otras maneras de expresarnos y de reconocernos. ¡Wow! Eso está muy interesante. Y es cierto, porque desde el lenguaje dices mucho. Exactamente. Hay una frase muy, muy popular, seguro te haya sonado, Mariana, lo que no se nombra no existe. Yo creo que lo que no se nombra sí existe, pero por algo no se está nombrando. Hay un trasfondo siempre social, político, cultural, comunitario, lo que tuvieras. Entonces, nombrar es muy importante para visibilizar otras realidades. ¡Wow! Eso está muy interesante. Me encantaría seguir hablando sobre ella, pero hay muchas otras palabras más. Así que, vámonos ahora con otra que está muy fuerte. Sororidad. Sororidad. Comprendamos qué es, y de raíz, y con sustancia, de verdad. ¿Por qué? Porque luego, dime si no pasa qué, los hashtags en redes sociales, sí, soy sorora, soy sorora, sorora. ¿Realmente sabemos qué es ser sororo? ¿Sorora? Por favor. Mira, sorora es una palabra que personalmente me gusta muchísimo y ha cambiado mi manera de entender el mundo. Porque yo, cuando comencé a escribir este libro, fue a partir de una necesidad y reflexión de qué me sucedía. Es un libro, en principio, muy personal. Por eso escojo 10 palabras que me retumbaban, o me acompañaban, o me cuestionaban. Y luego se volvió un libro colectivo. O sea, hay 16 entrevistadas, muchas referencias y demás. ¿Por qué abro con sororidad? Porque es de las primeras palabras que personalmente me hicieron ver el mundo de otra manera, y es a través de mis mujeres. Ahora que estamos siendo reinas en este programa, Bueno, yo te invito, en principio, a ti y a quien nos está viendo y escuchando, que reflexionen quiénes son las mujeres de su vida. Mucho más allá de nuestros círculos inmediatos, o sea, todas las mujeres que han influenciado en ti, que te han acompañado y que te han aportado, bueno, la sororidad es el acto de acompañarnos entre mujeres. Hay muchos acercamientos, hay diferentes teorías, incluso es una palabra dentro de los feminismos, pero a mí me gusta mucho empezar hablando de sororidad como acompañamiento entre mujeres. Y hay mujeres a quienes tal vez no les suena este término, o digan, yo no me identifico ahí, pero estoy segura de que sí nos identificamos en la hermandad, o en la amistad entre mujeres, o entre grupos de mujeres. Entonces, la sororidad es esta palabra tan especial, además es hermosa, o sea, resuena, ¿no? Así tiembla en la sala cuando decimos sororidad, tiene mucha fuerza. Y es el acompañamiento entre mujeres, es acercarnos, es reconocernos, y hay una gran distinción también entre sororidad y decir, es que esta es una discusión que se habla mucho últimamente, así como entre las mujeres también nos reclamamos, y entre las mujeres también somos distintas. Entonces, efectivamente, la sororidad celebra nuestras diferencias también. Ya tengo. Y que podamos hablar de frente y que podamos confrontarnos también. Qué bonito, qué bonito que no se confunda con que somos sororas, entonces pensamos igual y somos iguales y estamos de acuerdo en todo. No tiene que ser así. No, al contrario, dentro de nuestras muy grandes diferencias, que esto es lo que tendríamos que aprender a celebrar, nos acompañamos, aprendemos, y te respeto, y me das tu lugar, me das mi lugar y yo te doy el tuyo. Quiero que ahora tú elijas la siguiente palabra. Ya elegimos yo, bueno, ya elegí yo dos, me parecieron muy buenas, ella y sororidad, ¿cuál es la tercera? Mira, si te parece, hablemos de memoria, porque también fue muy significativo llegar a esta palabra. Hablo primero de violencia, después de feminicidio, y continúo con memoria. ¿Por qué? Violencia yo creo que es un tema del que deberíamos estar hablando todos los días, todo el tiempo, en todos los espacios y con todas las personas. De lo contrario, no podremos sobrevivir a ella, ni individualmente, ni como sociedad. Después hablo de feminicidio porque tenemos que darle voz y tenemos que nombrar lo que está sucediendo en todo el mundo, muy particularmente en México, y son los feminicidios. Al nombrarlo como lo que son, también estamos dando un paso para generar justicia, para entender y para darle lugar a las mujeres y a la sociedad que lo reclama. ¿Y por qué sigue memoria? Yo abordo memoria como un acto de justicia. La memoria es no solamente ir hacia atrás, ir al pasado y rememorar o conmemorar, porque la memoria es, generalmente, la relacionamos con conmemorar o aplaudir. Yo planteo la memoria como un acto de justicia de tener un precedente de lo que ha sucedido, de quienes ya no están hoy, y del por qué no están. Así es como la memoria nos permite mirar atrás para reconciliar un mejor futuro. No olvidar. No olvidar jamás. Y yo comienzo este capítulo hablando de las antimonumentas. O sea, a mí me simbró muchísimo cuando levantaron la antimonumenta en el Paseo de la Reforma, la Gloreta de las Mujeres que Luchan, porque justamente lo que dicen estos antimonumentos es que no estamos conmemorando, estamos haciendo tangible que hay una deuda y que tenemos que hablar de esto y que tenemos que pagar esta deuda. Qué bonita forma de decirlo para los que se pregunten, y bueno, ¿para qué tanto monumento? ¿Y para qué es estatua? ¿Y para qué es...? Para eso es precisamente. No hay que olvidarlo. Quiero... Yo tenía pensado solamente en tres palabras, pero quiero añadir un concepto más. Mencionas también techo de cristal. Sí. ¿Qué es techo de cristal? Techo de cristal es un concepto nada novedoso. Viene desde finales de los 90, del siglo pasado, en donde las mujeres tenemos un límite que supuestamente no se ve, que es algo ficticio y que es algo casi inventado. Pero la realidad es que techo de cristal es en sí mismo un término que a mí me parece una falacia porque el límite existe y se ve. Sí. Yo te aseguro, Mariana, que no hay mujer que no sabe dónde está su propio techo de cristal. ¿Qué es? Ay, duele, ¿eh? Duele mucho escucharlo, pero es cierto. Es verdad y sabemos dónde está, sabemos cuándo nos hemos topado con él o cuándo nos lo han puesto. El techo de cristal es una situación que se da en el medio profesional, en los ambientes laborales, en donde por el simple hecho de ser mujer tienes muchas más limitantes, que son limitantes estructurales, sistémicas, culturales, sociales. ¿Qué significa? Que no importa en principio mi trabajo, lo que yo esté aportando, mis capacidades, porque ya hay una barrera por ser mujer en ese espacio. Entonces, el techo de cristal es algo de lo cual tenemos que hablar muchísimo porque hay una brecha salarial, hay una brecha de género en el medio profesional que tenemos que señalar. Y lo que yo propongo, porque el techo de cristal, no sé si a ti te suena a romperlo. Oh, no lo había pensado así. Hay que romperlo. Tú estás en otro nivel. A ti se te viene a la mente la idea de romperlo. ¡Qué padre! Es que hay que romper el techo de cristal. Entonces, así es como comencé a trabajar este capítulo. Vamos a romperlo entre todas y necesitamos también aliados y aliades porque esto es un problema estructural. Todas las personas estamos ahí. Pero después, cuando comencé a hablar de personas que nos representan, de mujeres en puestos de liderazgo o lo que tú estás haciendo ahora, tú estás aquí y yo estoy gracias a ti sentada en esta silla. O sea, tú has logrado abrir un espacio para que el día de hoy yo hable. Pues esto es una mujer buscando representar a otras mujeres y abrir los dos espacios. Y lo que propongo ahora es que no rompamos el techo. ¿Por qué? Es muy simbólico, es simplemente una manera de mencionarlo. Romper el techo, decir yo estoy aquí y lo voy a romper, da esta sensación de que estamos entrando a un espacio que no nos corresponde, que estamos siendo intrusas. Así que lo que yo propongo es, la primera que lo haya roto porque pues hay que voltear a ver quiénes son estas mujeres que representan y hay que aplaudirlas, que abra la puerta. Yo creo que las mujeres merecemos entrar por la puerta principal en cualquier espacio laboral. ¡Guau! ¿Sabes qué me encanta? No he terminado de leer el libro. Me emociona muchísimo terminarlo, pero ¿sabes algo? Me gusta que propones. No solamente estás definiendo estos conceptos, diciendo qué son, cuál es el contexto en el que se encuentran. No. Tú estás más allá de eso proponiendo algo más, aportando todavía más. Entonces, además de convertirse en un libro que te va a explicar de dónde vienen estos conceptos y qué son, entenderlos, además de eso te va a ayudar o te va a proponer una forma de percibirlos, una visión. Y eso es súper valioso, Elena, súper valioso. Muchas gracias, Mariana. De hecho, el ejercicio final del libro es cuestionar. Yo pongo 10 palabras sobre la mesa e invito a quienes leen el acto de nombrar a que pongan sus propias palabras. O sea, yo ya les comparto o les enseño o les muestro una manera de abordar las palabras. Entonces, al final del libro hay un apartado que se llama Tus palabras, en donde hago una pequeña lista, un ejercicio súper veloz y muy introspectivo para que tú anotes cuáles son tus propias palabras y cómo nombras tu propio mundo y cuestionarlo. El principio de todo es cuestionar qué nombramos porque eso nos da muchísimo poder. Si sabemos nombrar lo que nos pasa, tenemos poder. Totalmente. En ocasiones no sabemos qué es lo que nos pasa. No identificamos que algo nos está causando, que hay un obstáculo en nosotras mismas. Qué increíble todo lo que mencionas. Ahora, Elena, yo quiero brincar a otro tema. Que nos cuentes brevemente cómo es todo el procedimiento de publicar un libro. O sea, pero desde el momento en el que comienzas a escribir, comienzas a idear de qué vas a hablar, cómo llega ese momento de inspiración, cómo te dedicas a tu libro para trabajar, cuánto tiempo tardas en escribirlo, entrevistaste a muchas mujeres. Cuéntanos un poquito de todo ese proceso de publicación de un libro aquí en México. Mira, el medio editorial es mi pasión. O sea, yo me desenvuelvo en el medio editorial como editora, como gestora y como autora. A muy grandes rasgos, publicar un libro es verdaderamente una aventura. O sea, toma muchísimo tiempo. Son muchos años de procesar y de generar proyectos. En el mejor de los casos, este libro, por ejemplo, lo escribí en ocho meses y tardamos un par más de meses en cerrar y en llegar a mandar imprenta y demás. Pero fue muy poco. O sea, fue un proceso muy acelerado. Es poco tiempo que vamos. La industria se mueve a mucha velocidad. En general, ¿cómo es publicar un libro? El principio de todo es que haya una persona con una idea con la que se quiera comprometer. Para mí, en mi experiencia, digo, este es el segundo libro, tengo varios podcasts, tengo audiolibros, soy creadora de otros contenidos, pero para mí el principio es esto. Comprometerme a una idea que yo considero valiosa por algo, porque esto es un consejo que me dio mi papá alguna vez. Entonces, yo le dije, es que tengo miedo de presentarme. Iba a dar una conferencia, iba a estar frente a un público. Le dije, ¿y quién soy yo para decir esto? Y él me dijo, lo que tú tienes que decir es tu experiencia y no hay nadie más valiosa que tú con tu propia experiencia. Entonces, aprendí esta lección y se quedó en mí para diferentes lugares de mi vida. Y ahora lo que yo le digo a las personas que se acercan a mí y quieren escribir es, tú tienes algo que decirte, es una experiencia, tienes un universo que mostrar. Bueno, el principio de escribir es comprometerte a desarrollarlo. Es un proceso con mucha disciplina. Yo siento que soy más disciplinada que creativa en ese sentido. O sea, horas fijas, estar ahí sentada, investigar, investigar, investigar mucho, porque si alguien va a leerte, te va a dedicar su tiempo. Y lo que merece es un libro fundamentado, con estructura, bien realizado. Y bueno, después tienes que buscar una complicidad. Hay muchísimas editoriales. Nosotros en México tenemos todo tipo de editoriales para todo tipo de textos. Tenemos realmente una gama de tipos de editoriales maravillosa. Yo la aplaudo, es muy envidiable para cualquier otro lugar lo que tenemos en México en el medio editorial. Así que es encontrar un cómplice. Un editorial, si decides publicar con un editorial independiente, un grupo editorial, con quien tú quieras, se vuelve un cómplice. Tiene que haber un tema en común para que los dos lo realicen. O también está la autopublicación. Hay muchísimos autores y autoras que tienen mucho que decir por su cuenta. Pero el principio es el mismo. Comprometerte con una idea que tú creas que vale la pena exponerle a alguien más. Qué bonito todo lo que nos acabas de decir. Ahora quiero ya, para cerrar la entrevista, preguntarte sobre ¿cómo lo manejo? No quiero hacer la típica pregunta de ¿en México crees que hace falta leer? No. Porque no me gusta hablar de que carencia. Sí, sí, es que falta, falta. Olvidémonos de falta. ¿Qué consejo le darías a la gente? Y si gustas voltear esta cámara. ¿Qué consejo le darías a la gente para que se anime a leer más? Que sepa que aquí puede encontrar algo que le va a encantar. Que no es como, ok, es algo educativo y me aburre, ya fui a la escuela, ya fui a trabajar, ya me aburrí. No, esto puede ser divertido, esto puede ser entretenido. Mira, mi percepción personal de la lectura es que es el lugar en donde me siento más acompañada. Curiosamente, suelen ser momentos muy individuales, momentos en solitario donde estás tú contigo misma y tu libro o tu audiolibro. Pero la verdad es que son espacios de acompañamiento. Va a sonar muy cursi, pero es así. Son universos que comienzas a descubrir otras autoras, otros autores, otras temáticas, otros lugares te transportas. Y al contrario de lo que se dice, a mí tampoco me gusta hablar de faltas y carencias. Prefiero intentar irme al otro lado. Y es, yo creo que leemos muchísimo. Leemos todo el tiempo. Piensen todo el tiempo en el que sus ojos están observando letras o en el que sus oídos están escuchando historias. Eso también es leer. Así que les aconsejo que comiencen a visualizar la lectura, ya sea con los ojos o la audiolectura o para los lectores sonoros, que lo consideren como un acompañamiento, como un momento para estar con ustedes y para gozarlo. Me encantó. Me encantó. Qué bonito lo que dijiste, ¿sabes? Voy a añadir un consejo que vi hace un tiempo de Jay Shetty, un autor estadounidense, también podcaster y así, muy reconocido. Y él dijo, el consejo que yo le doy a la gente que me dice es que estoy leyendo un libro y de pronto me entretengo con que también me puse a ver una serie. Entonces, en la misma temporada, en una semana, divido, veo serie y leo unas cuantas páginas. Entonces, él dice, lo que yo les recomiendo es engañen a este libro con otro libro y a este libro con otro libro. O sea, dice, en lugar de tener diferentes actividades de que, ah, sí, y mi serie, y mi película o mi novela. Hay gente que también, mi novela. Bueno, en lugar de eso, trata de estar leyendo varios libros a la vez. Entonces, leo uno, ok, ya, creo que es momento de reflexionarlo, me abrumo un poco, entonces voy por otro libro. Pero me explico, se estará brincando de uno a otro a otro y se me hizo una forma muy interesante de verlo, ¿sabes? Sí, además, bueno, sí, engañamos un libro con otro, me encanta, mientras estemos consumiendo contenidos y contenidos que nos llenen, que nos llenen y que nos permitan desarrollarnos más como personas. Pues con eso nos despedimos, mil gracias, Elena. Yo los invito a que lean esto, yo llevo, no sé hasta dónde decirles que voy, pero todavía no lo termino, pero va increíble lo que estoy leyendo hasta ahora y lo que me dijiste del ejercicio final me emociona mucho. Creo que ese tipo de ejercicios de dinámicas que el autor tiene contigo siempre tienen un significado, o sea, están tan bien pensadas que siempre terminas como reflexionándolo de una forma muy distinta y te das cuenta del crecimiento que tuviste desde un día antes de haber leído este libro a un día después de que lo leíste. Entonces, eso es un regalo, esto es un obsequio, invitar a toda la gente que nos está viendo a adquirirlo, dónde lo pueden comprar y tus redes sociales. El acto de nombrar está colocado en todas las librerías, lo encuentran también en libro electrónico y en audiolibro para que lean como más se les antoje y mis redes sociales son elenabazan-bajo. Y así te encontré yo, en redes sociales, lo bueno de las redes sociales, lo paladísimo. Es que nos une también, o sea, nos da muchísimas oportunidades de convivir y querida, si te parece, cuando hayas hecho la lista de tus palabras, hablemos nuevamente. Obviamente, obvio que sí, me encanta, me encanta la propuesta. Nosotros encantados de tenerte aquí nuevamente, Elena, ojalá que no sea la última vez, lo digo en serio y muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a tu audiencia, gracias por escucharnos, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima, gracias por habernos acompañado y comparte esta entrevista si te gustó, si sabes que le puede llegar a interesar o servir a alguien más. Bye, bye.